¿Tienes un pequeñito en casa de vacaciones o tal vez un pequeñito entre los 4 años que inician algunos preescolares con actividades de base para la lectoescritura o entre los 5 o los 6 años y quieres trabajar un poco de lectura y de escritura con él? El día de hoy te voy a recomendar algunas actividades con materiales súper divertidos para que trabajes lectoescritura en casa. Uno de mis materiales favoritos para trabajar con los pequeños en terapia para cualquier fin y bueno podemos graduar este material es la masa. Con la masa podemos trabajar empezando por la copia de figuras. Recuerda que cuando tu pequeño todavía no conoce las grafías, puedes empezar por esta parte de identificar figuras geométricas y también es importante que empieces a trabajar la imitación o copia. Esto bueno va a desarrollar sus habilidades perceptuales, visuales y le va a permitir copiar las grafías una vez que las conozca. Por ejemplo, en esta bandeja yo puedo ir colocando algunas figuras, las voy a hacer con masa. Entonces puedo enseñarle desde cómo hacer un gusanito de masa, cómo amasarla con ambas manos y cómo puede hacer algunas figuras ampliando la masa con sus dedos. Toda esta también manipulación motriz pues le va a apoyar. Entonces si yo hago un círculo y lo coloco en mi bandeja, después le puedo pedir que él copie esta figura. Entonces puedo empezar por la copia de figuras geométricas y después con estas figuras, ya que él conoce las letras, pues puedo pasar por ejemplo a la copia de las vocales o a la copia de otras letras que yo esté trabajando. En este caso voy a hacer una... Si sale volteada es porque no sé si la cámara la va a voltear o no. Tal vez voltee el video y aparezca correcta. Si no, ya saben por qué la hice volteada. Pero bueno, la manipulación de masa es una actividad fabulosa que puedes hacer en casa y puedes no solamente copiar figuras geométricas, sino también hacer muñecos u otras figuras, una casa y más. Otro material súper súper útil para trabajar la escritura o en este caso la copia de algunos patrones es el arena. Y también estarás trabajando la parte sensorial, ¿no? Y conocer esta textura y experimentarla. Yo tengo arena en una botella, entonces lo que vamos a hacer es colocarla igual en una charola. Ya que la tenemos sobre nuestra charola, tú puedes escoger la cantidad y podemos empezar a copiar trazos. Entonces pueden ser trazos, por ejemplo, como un círculo, pueden ser trazos como un triángulo o podemos empezar con algunas letras, por ejemplo, como la M. Recuerden que mis letras van a estar volteadas por el video. Podemos incluso copiar a lo mejor una casa, patrones, pero esto nos ayuda mucho. Por ejemplo, si yo hago un sonido aquí y lo imito, el niño también puede imitarlo de este lado de la charola. Esta actividad es muy buena para trabajar la percepción misma en la imitación y iniciar los primeros trazos cuidando la direccionalidad de los mismos. Otro material súper útil para empezar a trabajar la lectoescritura precisamente son las letras. Existen letras de este tipo como letras de Fomi o a veces tienen el magnet atrás o imán y estas las puedes utilizar para la identificación. Por ejemplo, puedes poner varias letras y preguntarle dónde está cierta letra. O puedes mostrarle una tira de una palabra y pedirle que él con estas letras copie la palabra. Estas tiras, por ejemplo, yo las tengo de un método de lectoescritura, pero tú solamente puedes tomar papel y hacer las palabras que necesitas que tu peque empiece a leer y a escribir. Recuerda muy bien la secuencia didáctica que estén trabajando con él, ya sea su terapeuta o su maestra en la escuela. Y bueno, si tú eres terapeuta o la maestra de este niño, tú debes tener la secuencia didáctica de cuáles son los sonidos, consonantes, vocales y combinaciones de letras que ella tiene para poder leerlas, identificarlas o hacerlas con estas mismas. Si tú tienes letras de Fomi también las puedes moldear con masa, le puedes presentar una letra y que él la haga en masa. Y de la misma forma puedes presentar la letra y que él la moldee en el areca, en este caso es una U y que él haga el trazo. Entonces, tener letras de Fomi la verdad es que es súper útil para empezar a leer y escribir. Otro material que te puede apoyar y que también es muy común que tengamos en casa, incluso desde que son pequeñitos, estos bloques se los compramos generalmente a los bebés porque pensamos que son juguetes que muy fácilmente pueden manipular. Muchas veces cuando ellos crecen los regalamos sin saber que con ellos podemos aprender a leer y escribir. ¿Cómo hacerlo? Bueno, puedes de la misma forma pegarle una etiqueta con la sílaba o letra a la cual corresponde este bloque. A mí me gusta ser muy específica, por ejemplo, este bloque tiene tres, tres espacios. Entonces, como que quiero generar esa conciencia léxica en mi pequeño para que él sepa que corresponde, por ejemplo, a tres letras con un marcador que puedas limpiar después, puedes poner una sílaba trabada, por ejemplo, como BRAF, ¿no? Entonces puedes poner BRAF aquí. Y él sabe que cada uno de estos puntos corresponde a una letra. De la misma forma, si aquí tienes dos, puedes poner una sílaba como LA. Ajá. Lo importante es que tú puedas limpiar tu material para usarlo de nuevo. Y de esta forma puedas presentar varias sílabas. Si tienes de a uno, por ejemplo, yo aquí no tomé ninguno de uno, pero tengo de dos, tengo de cuatro. Por ejemplo, aquí cabe una palabra corta como lo pudiera ser mesa, ¿no? Entonces yo puedo escribir mesa, me-sa. Y para que él haga el, como así llamarlo, como la integración de la palabra o que sepa cómo escribirla, entonces yo puedo poner por sílabas, puedo poner aquí me. Y en otro que tenga de dos, que en este caso pues es de cuatro porque es más grueso, pero no se ve, me-sa. Y él está utilizando un método silábico. Disculpenme si sale volteado. Recuerden que la cámara a veces voltea los videos. Entonces, esta es una forma en la cual puedes trabajar la lectoescriptura y él va a estar haciendo este análisis de cuántas letras lleva cada uno por los, este, chipotitos que tiene aquí. Y bueno, pues también lo puedes borrar fácilmente, puedes lavar tus materiales y ya no van a tener nada escrito y vas a poder utilizarlos una y otra vez. Recuerda que tus tiras, si haces tiras de las palabras que tu pequeño ya puede escribir, pues estas tiras también serán súper útiles para que encima de ellas o escribas con masa o las escribas estas palabras en la arena o las escribas con tus letras de juguete o las escribas con tus bloques. Espero que te haya gustado mucho este video, que hayas aprendido nuevas actividades y técnicas para trabajar la lectoescriptura con tu pequeño en casa y si tienes más dudas sobre otra actividad o de qué otra forma puedes utilizarla, escríbanmela en los comentarios y yo te responderé personalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!